Casita de oración Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la Catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del 5, 21 al 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole, mi hija está agonizante, ven e impon sus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo, estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había suprido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como se había oído de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento se rezó su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba sano. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él enseguida mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado, entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él y entró donde la niña se encontraba. Tomándola de la mano dijo a la niña, talitacum, que quiere decir niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía doce años. ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del evangelio. Este evangelio nos cuenta lo que hizo el Señor y nos lo muestra realizando dos milagros bastante diferentes entre sí. No sólo por la forma en la que se efectuaron, sino también por el tipo de personas sobre las cuales recaía su beneficio. Uno es la resucitación de la hija de un hombre distinguido, poderoso y seguramente rico, mientras que el otro es la curación de una humilde mujer del pueblo. Se trata de una mujer tan humilde que, pretendiendo pasar del todo inadvertida, se contentaba con sólo tocar el manto del Señor, segura por la fe de que aquello le bastaría para quedar curada. De aquel modo, Dios la sanó de una enfermedad que había padecido durante doce años. Un solo Señor y dos milagros. Los dos requisitos para que ambos se cumplieran como siempre fueron la conciencia de la necesidad de Dios y la fe absoluta en que Él lo podía hacer. Hablaremos primero sobre esa conciencia de la necesidad del Señor, porque nos parece que es lo más importante por ahora. Si sociológica y antropológicamente, a las personas que habitualmente se apegan a la religión, a las que deciden participar de manera activa en la parroquia o en algún movimiento de apostolado, etcétera, 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 a fin de tener una idea sobre lo que podría esperarse y hacerse. Luego de realizar un análisis profundo, verifiqué que al menos siete de cada diez de nosotros tenemos algún tipo de rollo, como se dice coloquialmente, tenemos un problema psicoemocional no resuelto, una especie de vacío, de vacío existencial que no se puede llenar con las gratificaciones habituales que te da la vida. Eso me pareció increíble. La mayoría de los que nos acercamos a Dios de verdad lo hacemos por una necesidad existencial, más o menos consciente o más o menos encubierta, pero real. El problema está en que a menudo muchos nos sentimos curados antes de estarlo y es al perder esa conciencia de la profunda necesidad que seguimos teniendo de Dios, que vamos perdiendo sus gracias, sus milagros y sus bendiciones. Nos estancamos en el crecimiento espiritual. Nos olvidamos de que somos enfermos y nos ensobervecemos. Llegamos a sentir quizás que merecemos algo de lo que Dios nos da solo por amor, por misericordia y gratitud. De pronto nos creemos amos y dueños de nuestras vidas y a menudo también poseedores de verdades y también de recetas para los demás. Y así es como vamos para atrás en el camino de la santidad. En el evangelio de hoy vimos a una mujer del pueblo tan humilde que ni su nombre se menciona, cubierta por la vergüenza de cargar por muchos años una enfermedad que la hacía considerar impura, según la ley de Moisés, que está escrito en el Levítico 15. De pronto esa mujer interrumpe el viaje de Jesús a la casa de un hombre importante, con dinero y con una hija enferma. Así lo que humanamente nos puede parecer raro es en verdad muy coherente, coherente con el modo de hacer las cosas que tiene Dios y que debería hacer el nuestro, que el uno fuese rico y la otra pobre no debía de interesar. Esa mujer jamás hubiera tenido el coraje suficiente como para ponerse en evidencia ante todo el gentío que apretujaba a Jesús, para hablarle de la enfermedad que tenía y mucho menos para demorar la atención a la hija de un poderoso. Dice la escritura que ella ya había gastado todo lo que tenía en médicos y remedios, por lo que sólo le quedaban la humildad, la fe y la esperanza. Pero ese es el único estado en el que podemos obtener gracias abundantes de Jesús. Cuando estamos realmente necesitados de Él y nos acercamos con humildad, con fe y con esperanza a suplicarle que tenga compasión. Si tan solo le tocara la ropa quedaría sano. Pensó y ese pensamiento voló al corazón de Jesús como una oración poderosa, como un ruego ineludible y efectivo, porque con tan solo tocar su manto quedó en efecto inmediatamente curada. Era Dios dando vida, era Jesús escuchando al corazón humillado, como lo dice el Salmo 50. Un corazón contrito y humillado, tú nunca lo desprecias. Y dando así perfección a la ley de Moisés por medio de la caridad. Cuando Jesús le habla, la llama hija, la incluye en la familia de Dios, le hace notar que pese a su pobreza y a su enfermedad vergonzosa. Ella también es hija de Dios. Y por serlo, Jesús decide sanarla. Pero además decide alabarla públicamente por su fe y darle un regalo adicional. El regalo de la paz de Cristo. Inmediatamente después, llega una terrible noticia para Jairo, presentada en tono de consejo. Ya no molestes al maestro. Tu hija ha fallecido. Esa debe de ser una de las peores noticias que se le pueda dar a un ser humano. Tu hija, la nena que tanto amas, la ternura de tu vida, la esperanza de tu mujer, el tesoro que guardabas en tu casa, el báculo de tu vejez, ha muerto, se fue. Podemos imaginar el corazón de Jairo, desesperado, hecho trizas, alzando la mirada, llena de lágrimas y de desesperación a Jesús, temblando con el peso de lo irreversible, presa de la mayor desesperación. Cuántas veces, a lo largo de nuestras vidas, llegamos ante Cristo e Eucaristía, en condiciones similares a las de Jairo, aplastados, derrotados, desesperados y muertos de miedo. Y recibimos la misma respuesta que el Señor le dio a él. No tengas miedo, solamente ten fe. Esas palabras dichas por Jesús, con tanta sencillez, resumen todo lo que Él vino a enseñarnos. No tengas miedo, estás conmigo, nada te puede suceder de malo. Pon paz en tu corazón, porque aquí estoy yo, para ayudarte y consolarte, para evitar que el mal se adueñe de ti. Lo que de verdad importa es la vida eterna, esfuérzate por vivirla junto a mí. Es ese, no tengas miedo, que se repite decenas de veces a lo largo de la Biblia, cuando sucede un evento especial enviado del cielo. Ese, no tengas miedo, que le dijo el ángel a María, que se les había dicho también a Abraham y a Moisés, y a tantos otros, significa para nosotros, no mires lo malo que está sucediendo. No te dejes caer en manos de Satanás, que quiere verte destrozado. Alza la mirada y ve quién es el que está a tu lado. Mírame, que estoy yo contigo. Y termina con la clave que soluciona todo. Ten fe, ten fe. Dos palabras que significan tantísimo en nuestro camino de salvación, que son las que no solamente logran la resurrección, como la hija de Jairo, sino que encierran la clave total de la existencia humana. Puesto que tener fe, no es solamente decir, yo creo. Yo creo, quiere decir, estoy firmemente convencido de la presencia de Jesús en mi vida. Lo reconozco como mi Dios y mi Salvador. Acepto su doctrina como mi forma de vida. Acato todas sus enseñanzas y las trato de poner en práctica todos los días que me regala el Señor. Pero, trato de verdad y con esfuerzo, porque sé que no es nada fácil. Ahora, preguntas para orientar la reflexión de este evangelio. Siento verdaderamente una profunda necesidad de Dios. ¿Qué necesito que Dios cure en mí? ¿Qué vacíos, heridas, traumas, dolores, vicios o hábitos debo pedirle al Señor que sane para ayudarme a crecer en santidad? ¿Tengo la fe suficiente para robarle a Jesús el milagro de santificarme? Si por desgracia he caído en pecado, me doy cuenta de que para el Señor no estoy muerto, sino que duermo porque Él puede resucitarme con su perdón. ¿Con qué frecuencia estoy recurriendo a la confesión? ¿Intento transmitir la paz de Cristo cuando todos parecen haber perdido la fe y la esperanza? ¿Lo hago cuando reina la confusión o la discordia? Ahora tenemos las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica y el Canón 166 nos recuerda que la fe es un acto personal. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. El Canón 152 nos dice No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Canón 2115 nos dice Dios puede revelar el porvenir a sus profetas y a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Y también para hacer énfasis tenemos el Canón 2117 que nos dice que todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Aunque sea para procurar la salud son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Reflexionando con la Gran Cruzada nos dice al respecto ¿Acaso no transformé el agua en vino y dándolo a beber a la gente mostré mi gracia y mi poder? En la ciudad de Naim no resucité al hijo de una viuda. En el desierto de Judea en Samaria en Galilea y en Cafarnaún no demostré mi compasión y mi amor. Lo mismo que hice hace dos mil años. Estoy haciéndolo hoy en el corazón y en las familias de quienes creen en mi nombre en el poder de mi nombre. Esto es lo que el hombre de hoy necesita hacer creer en mí y para creer en mí necesitan conocerme, meditar, vivir mi palabra con la fuerza de mi espíritu. Hermanos y hermanas en este mes vamos a leer, aprender y a practicar ante todo a vivir la virtud de este mes que es la fe y en el canon 148 se nos recuerda que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentamiento cuando dijo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y cuando Isabel la saludó le dijo dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada y las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del libro de la Gran Cruzada nos dice al respecto todos los trabajos buenos que ustedes hagan provienen de mi gracia yo estoy pronto a dar pero están listos para recibir la oración la obediencia el discernimiento y la prudencia los protegerán de una decepción el mal los puede engañar mediante un orgullo oculto jugando a ser Dios atiendan al discernimiento a través de la obediencia escuchen en el silencio es mucho mejor vivir en el silencio que vivir en la decepción y el orgullo si sus superiores dicen que pueden hablar sobre un determinado tema entonces los buenos trabajos de Dios fluirán a través de ustedes porque primero han recibido la aprobación de quien los asesora y para finalizar nuestra casita de oración tenemos los propósitos semanales con el evangelio esta semana pediré al señor por algún pariente o amigo que está en problemas y lo visitaré llevándole el consuelo que Jesús quisiera mandarle por mi intermedio y con la virtud del mes que es la fe miraré los trabajos de mi apostolado como regalos de la providencia divina y los realizaré con alegría amor y fraternidad con mis compañeros y compañeras en mi familia y en la comunidad nos cubrimos con el manto precioso de la santísima virgen María y que nuestro señor Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa y recibimos su santa y amada bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y el señor y el señor ni el señor ni la mujer ni la mujer